Mi nombre es Gonzalo y hoy se cumple el 50 aniversario del Nobel a Léluar. El 27 de octubre de 1970, el doctor Federico Léluar recibió el premio Nobel de Química por su investigación y descubrimientos. Nacido en Francia pero hijo de argentinos, terminó sus estudios universitarios en la Universidad de Buenos Aires, en donde se doctoró en Medicina. A lo largo de su vida se desempeñó entre otras cosas como médico e investigador en la Universidad de Cambridge, a las órdenes del reconocido médico Frederick Hopkins. Como investigador en la Universidad de Washington y ya de regreso al país, identificó los azúcares carnucleótidos, compuestos que desempeñan un papel fundamental en el metabolismo. Y es así como Léluar recibió el premio de la Sociedad Científica Argentina. Todo esto hizo que el bioquímico Federico Léluar sea distinguido con el premio Nobel de Química por sus investigaciones sobre los nucleótidos de azúcar y el rol que cumple en la fabricación de los hidratos de carbono.